Otra vez se la da Tocan y tocan prácticamente a placer Están dándole un baño a los rivales Otro buen pase Los jugadores están moviendo muy bien el balón ¡Golazo! ¡Qué golazo! Remate de cabeza perfecto Un cabezado ajustado y poderoso, amigos ¡Qué golazo! Este chico tiene una cabecita de oro Pareja de goles, Paco y Ojito Que es capaz de conseguir el tercero Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia Pero tenía